Un intestino saludable es un intestino feliz, y un intestino feliz puede contribuir a una vida más saludable y feliz. Por eso hemos creado la barra Usana Whole Bio, que nutre el microbioma y favorece un ecosistema intestinal más saludable. Se trata de alimento bueno y sano, hecho a partir de ingredientes simples de origen vegetal, formulados en una barra sabor chocolate que puede llevar a donde sea. La exclusiva mezcla prebiótica de Usana nutre sus células digestivas y mantienen usted una sensación de saciedad, lo que ayuda a mantener un peso saludable. Sus probióticos estables a temperatura ambiente ayudan a equilibrar la microflora del intestino, apoyan la absorción de nutrientes, sus ingredientes naturales como la proteína de chícharo, las almendras y la mantequilla de girasol, así como el aceite de coco, aportan grasas y proteínas saludables, mientras que los dátiles le dan a esta barra su ligero dulzor. La barra Whole Bio es vegana, no contiene gluten, no contiene lácteos, tiene un alto contenido de fibra, no contiene OGM y es sencillamente deliciosa. Así que disfrute una colación nutritiva y llenadora y goce de un sistema digestivo más feliz con la barra Whole Bio, con nutrientes para el microbioma. Solo de Usana. Gracias. 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 Gracias.